Muy queridos hermanos de Católicos En Serio, hoy quiero aprovechar este espacio para hacerles notar a ustedes un proceso que llevamos dentro de la misma terapia con todos nuestros hermanos que padecen este sufrimiento anímico, un elemento esencial que de pronto se pierde de vista y me estoy refiriendo a las misas de sanación. Quiero decirles que una misa de sanación es parte de un proceso de abordaje de terapia con todos nuestros pacientes, pero quiero aclarar lo siguiente, hay muchos hermanos que nos han hablado y nos han dicho que cuando hacemos las misas de liberación, ojo mis hermanos, una cosa es cuando hablamos de liberación y otra cosa es cuando hablamos de sanación, nosotros no llevamos a cabo misas de liberación, para eso se requiere de sacerdotes que ordinariamente son exorcistas, o sea estrictamente hablando se trata de sacerdotes exorcistas con los cuales se puede llevar a cabo un proceso de liberación precisamente del maligno que tiene atada a la persona, entonces nosotros aquí realizamos misas de sanación, que es parte del proceso terapéutico, sanarse de qué, precisamente de este acoso del maligno en el comportamiento de nuestros hermanos, son misas de sanación, en estas misas de sanación también les ofrecemos a ustedes sacramentales que son esenciales para la salud anímica de la persona, a qué me refiero con esto de sacramentales, ordinariamente agua exorcizada, que se compone con la sal, viene el agua y se hace una oración muy particular, muy especial, aquí en esta comunidad les ofrecemos a todos ustedes las botellitas con el agua exorcizada para que ustedes tengan ya la comodidad de simplemente en lo práctico poderlas adquirir y llevarlas a su casa, entonces mis hermanos es esencial que nosotros participemos de misas de sanación, ya estamos transmitiendo estas misas de sanación todos los jueves a las 7 de la tarde, iniciamos desde las 6 de la tarde con nuestro cenáculo mariano, es decir desde nuestra madre santísima que nos va llevando a los pies de Jesús para sanarnos y concluimos con la misa de 7 de la tarde, la estamos transmitiendo y pero es una invitación a todos de los que les sea posible venir de manera presencial, es una misa maravillosa donde el Señor se ve espléndido siempre con su mano fuerte y poderosa y nos otorga la salud.